Música Dicen que tienes nuevos amores y que a mi me hablas de compromiso que yo no debo soñar contigo que tu cariño no es para mí solo Dios sabe lo que te quiero y lo que sufro por culpa tuya pero no importa, yo no te pido te compadezcas nunca de mí que mala suerte quererte tanto si ya no puedo volverte a ver si ya la muerte me está esperando porque la vida pa' qué la quiero sin tu querer Música Dicen que yo no te importo nada que no te acuerdas de aquel cariño que ya no quieres ni hablar conmigo que ya no quieres saber de mí ya me decido, ya Dios te digo pero te llevo en el pensamiento le pido al cielo que con el tiempo también yo puedo vivir sin ti que mala suerte quererte tanto si ya no puedo volverte a ver si ya la muerte me está esperando porque la vida pa' qué la quiero sin tu querer Música 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 Música